Muy buenas noches querido auditorio de 90 grados, así es, por fin, después de casi poco más de dos meses de campañas proselitistas, el día de mañana es el último día que los candidatos tienen para ejercer el llamado al voto, y bueno, esta semana, sin miedo al éxito ni al COVID, los candidatos decidieron hacer sus eventos multitudinarios para emitir sus últimos llamados al voto. Por ejemplo, el día domingo, Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de la coalición Morena PT, hizo un magno evento en la avenida Madero de la capital michoacana, en el que se registra, según cifras otorgadas por el propio partido, una asistencia aproximada de 40 mil asistentes. Cabe destacar que Alfredo Ramírez contó con la presencia de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, de Raúl Morón, el dirigente estatal, y del senador por el partido del trabajo, Gerardo Fernández Noroña, el cual pues también hizo ahí sus señalamientos en contra de Silvana Orioles. Pero bueno, Alfredo Ramírez en su cierre de campaña reafirmó tres compromisos principales, el respetar el autogobierno de los pueblos originarios, el nacionalizar la universidad michoacana, y mejorar las instituciones de salud. Luego, Carlos Herrera Tello, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, cerró su campaña hace apenas unos minutos, en la avenida Madero también, pero él del otro lado de la catedral. Este candidato pidió a los ciudadanos que lo cuiden durante los cuatro días de la veda electoral, que lo protejan, que lo arropen, que para qué, para que él logre cuidarlo durante los seis años de su posible administración. También cabe destacar que él sí no contó con la presencia de ninguna dirigencia nacional, y bueno, fue un evento en el que su servidor tuvo la oportunidad de estar presente, se desataron algunas riñas y algunos empujones y nada que pasara a mayores desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no se cuidó las medidas de protección civil, estaba la gente muy amontonada, hubo unas aglomeraciones bastante intensas. De hecho, ustedes pueden visitar nuestra página de Facebook, ahí está un video en el cual se desató una riña. Posteriormente, Hipólito Mora Chávez, el resto de candidatos que faltan no han cerrado campaña. Hipólito Mora, el candidato del partido Encuentro Solidario, denunció el día de ayer, acompañado del dirigente estatal del PES, Eder López, que ya han sido aproximadamente 52 los candidatos del PES que han sido intentados comprar por Alfredo Ramírez Bedoya. Son 52 candidatos a los que les han pedido que declinen en favor de Morena. Y pues bueno, ¿qué les han pedido o qué les han prometido? Desde promesas económicas puestos en el próximo gobierno en caso de que este resulte ganador y también señalaron que ha habido amenazas que atentan en contra de su integridad física. También las dirigencias de este partido han declarado que van a acudir ante las autoridades correspondientes. Mercedes Calderón García, la candidata de Movimiento Ciudadano. Bueno, Hipólito Mora cierra campaña el día de mañana en Morelia a las 5 de la tarde en la calzada de San Diego. Mercedes Calderón, la candidata de Movimiento Ciudadano, dijo tener confianza en las cifras del COVID esperando que las autoridades de salud no sean capaces de maquillar estas cifras para obtener una participación ciudadana mayor. Cabe destacar que el día de ayer Michoacán ingresó a la lista de estados que están en semáforo verde por las cifras de COVID que van a la baja. Finalmente, Juan Antonio Magaña de la Mora, el aspirante del Partido Verde Ecologista de México, pues denunció que los candidatos de otros partidos siguen haciendo el llamado o creando el falso rumor de que éste ha de declinar en su favor. Él ha dicho que estas declaraciones son intentos desesperados por conseguir mayor cantidad de seguidores, de adeptos para sus campañas proselitistas. Sin embargo, dijo que es un acto muy bajo. Pues bueno, este es el reporte. Estas son las cifras que hasta el momento se reportan. Todos siguen diciendo que son los que van a ganar. Ya esperaremos el domingo cómo van a reportarse, bueno, cómo van a emitir su voto los candidatos. ¿En dónde? Recuerde que vamos a estar aquí en 90 grados cubriendo toda esta información. Y bueno, pues es todo Berenice. Hasta la próxima.